Presentan de manera oficial la logística de la visita del Papa Francisco a Morelia. Definen rutas de acceso, horarios de cierres y zonas peatonales durante y previo a la visita. El gobernador Silvano Aureoles Conejo anuncia la instalación del primer C5 en Michoacán. Y hoy llega el Fuego Nuevo. Y esta noche en el estudio nos acompaña la titular de la Cocotra, Julieta Gallardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar ya en este lunes arrancando la semana y por supuesto muchos de ustedes disfrutando del Día de Azueto en este primero de febrero. Gracias por ver el video. Jorge Manzo. Muy buenas noches, Jorge. Ana, muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar con usted. Que nos sintoniza a través de Radio Tele y de nuestro portal de internet en www.lavosdemichoacan.com.mx. Ya has dicho todo. La invitación, solo reiterarla, acompáñenos durante los próximos 60 minutos. Va a estar muy bien informado si se queda con nosotros aquí en La Voz TV. Las formas de contacto ya las conoce. En Facebook, búsquenos como La Voz TV. También búsquenos como La Voz de Michoacán. Y en Twitter como Arroba Voz de Michoacán. Transmitimos completamente en vivo desde nuestros estudios aquí en La Voz de Michoacán para prácticamente todo el mundo. Así es que usted no tiene otra mejor opción que estar bien informado con este espacio informativo, Ana. Así es, Jorge. Y arrancamos con la información de esta noche. Le comento que el PRD ha suspendido de manera momentánea el relevo de sus comités. El Comité Nacional del PRD negó al Instituto Nacional Electoral que el Comité Ejecutivo de Michoacán llevará a cabo su proceso interno para la renovación de comités municipales que se había programado para el 24 de abril y que podría postergarse hasta el mes de julio. Ello tras no estar avalado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, así como no contar con un padrón actualizado. En este tenor, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Torres Piña, dijo que la elección deberá de aplazarse de abril a finales de junio o hasta finales de julio, a fin de que se abra un periodo de afiliación al padrón mismo que no ha sido actualizado desde junio de 2014. Indicó que los trabajos se estarán desarrollando en los siguientes meses y semanas, por lo que la elección de los comités directivos municipales se dará en el mes de julio. Torres Piña recordó, por supuesto, que pretenden renovar el 50% de sus estructuras por un método unitario y también incrementar el 30% en la afiliación, el cual es de 280 mil miembros aquí en el estado de Michoacán. Pasamos a otra información y como si fuera suficiente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido denunciado un nuevo caso de plagio. Se trata de la egresada del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, Silvana Beatriz Casal, quien fue estudiante del doctorado en Historia. Ella denunció el plagio de su tesis de maestría por parte de un estudiante de nombre Farley Encarnación, quien se tituló en licenciatura en Historia y archivista de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Beatriz Casal, quien es originaria de Argentina, pero arribó a la casa de Hidalgo desde sus estudios de maestría en enseñanza de la historia en el periodo 2007-2009. Posteriormente realizó el doctorado en el mismo instituto y del cual se acaba de recibir en 2015. La recién egresada se enteró a través de un correo electrónico que le habían plagiado su tesis de maestría. Quien lo hizo fue en la Universidad de Santander en Colombia, con la que tuvo su tesis de grado de licenciatura en Historia y archivista. Escuchemos lo que dice Silvana Beatriz Casal, quien habló precisamente de cómo se determinó el plagio. Es súper importante que tengan en cuenta que esto sucedió en el Instituto de Investigaciones Históricas, no en la Facultad de Historia. Bueno, ante esto, sus directivos, es decir, el director, que es el doctor Marco Antonio Landavazo, la secretaria académica, que es la doctora Deni Trejo, y el coordinador de la maestría en Historia, actuaron de manera excelente y me dieron absolutamente todo su apoyo. Y ante mi denuncia, ellos tienen la obligación de investigar. Lo primero que hicieron fue buscar peritos externos, es decir, enviaron las dos tesis a tres peritos externos al instituto y externos a la universidad. Y los tres peritos externos determinaron que sí es plagio. En otra información, le comento que este día hubo conflictos en la huerta. Este día, pues los locatarios de la Expo de Zapateros de León, Guanajuato, decidieron omitir la clausura que el ayuntamiento moreliano les impuso, esto por considerar que se están violentando sus derechos constitucionales. Al respecto, la autoridad municipal descartó esta situación y sostuvo que la solicitud presentada por los comerciantes no procedió debido a que estos no se encuentran sujetos ante un régimen fiscal como personas físicas o morales. También le comento que, aun cuando el gobierno municipal solicitó este domingo el cierre de la expoferia proveniente de Guanajuato por incidir en faltas contra la normativa del ayuntamiento, los comerciantes procedieron a retirarse este lunes los sellos de clausura que la Dirección de Inspección y Vigilancia había colocado en el establecimiento. Eloy Pintor Herrera, integrante del órgano colegiado, aseguró que se mantendrán en el espacio a pesar de la clausura. Una tregua, sentarnos a platicar, van cuatro días y no nos pueden atender porque no hay quien atienda, pero si tienen tiempo de venirnos a molestar, bajo el argumento de que no te preocupes, no vengo a molestarte, nada más vengo a notificarte que estás clausurado, o sea, eso es una risa, es de burla, entonces no es posible y esa es la acción que nos molesta, nos mantiene una postura de resistencia y que vamos a seguirnos manteniendo, porque además de eso estamos en un espacio privado, se ha pagado derechos, hay un amparo que se tramitó y la autoridad lo ha pasado desapercibido, no le importa, hemos pedido entrevista con el presidente, no nos la pueden dar, porque el señor está muy ocupado, de por sí no da entrevistas, no atiende a la ciudadanía, hay muchos temas que atender, que analizar y nunca lo encuentra uno, entonces ya llegamos a la intolerancia por parte de la autoridad municipal y ya es necesario que entonces empecemos nosotros también, como ciudadanos organizados, a emprender acciones y a empezar a ventilar cuestiones del ayuntamiento donde vemos su ineptitud en el trato y en el desarrollo de estos eventos importantes que se avecinan en nuestra ciudad. Y este primero de febrero es un día importante, pues da inicio a una de las tradiciones de la cultura purépecha más importante, el encendido del fuego nuevo y el comienzo de la llamada Juchari-Himbani, el año nuevo purépecha, en la comunidad de Arantapecua, Michoacán. La noche del primero de febrero se realiza el encendido del fuego nuevo y con ello el inicio del año nuevo purépecha. Es el inicio del nuevo ciclo agrícola donde se agradece a los cinco elementos y el Consejo Mayor sesiona para determinar el nuevo carguero. El fuego viejo partió de San Francisco Uricho, municipio de Longarícuaro, en la zona lacustre. El pasado 30 de enero recorre caminos y veredas rumbo a Pichátaro, Comachuén y Turicuaro, el cual arribó a las 7 horas de esta noche, del domingo, perdón, 31 de enero y ahí pernotaron todos los acompañantes de este fuego viejo. Se tiene contemplado que a las 11 de la noche de este lunes, se ha encendido del fuego nuevo en medio de una gran ceremonia donde se dan cita principalmente a habitantes de la nación purépecha, pero previo a ello, sesiona el Consejo de Ancianos a fin de determinar a los nuevos cargueros de acuerdo a las solicitudes que se tengan. Y usted mañana podrá consultar en las páginas de La Voz de Michoacán todos los detalles de este fuego nuevo que llega a la comunidad de Arantepacua. Por supuesto, también en nuestro portal de internet en www.lavosdemichoacan.com.mx aún no se define el próximo lugar que recorrerá este fuego nuevo. En otra información, le comparto que la Comisión Coordinadora del Transporte ha descartado que este año incrementen las tarifas del transporte público. Esto luego de estudios que realizaron académicos de la Universidad Michoacana del Instituto de Investigaciones Económicas de la Máxima Casa de Estudios. Este estudio ha determinado precisamente que no hay condiciones para que los michoacanos tengan que pagar más de 7 pesos en la tarifa del transporte público. Aunque, mire, los transportistas ya han hecho la petición de que se eleve hasta 9 pesos el transporte colectivo. Petición que, por lo que ha dicho la titular de la cocotra, Julieta Gallardo, está descartada totalmente por el momento, al menos por este año. Son las 9 de la noche, con 10 minutos, ha llegado el momento de hacer la primera pausa. Al regreso, le tendremos detalles sobre los avances que se tienen respecto a la visita del Papa Francisco. Quédese con nosotros aquí en La Voz TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu casa estará súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. ¿Me prestas tu celular? ¿Sabes que me quedé sin datos y quiero ver mi face? No, porque me cambié en Excel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes. Redes sociales ilimitadas. ¿No querías tener a caro? Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. Son exactamente las 9 de la noche con 13 minutos. De regreso con más información. Rápidamente le compartimos que los tres niveles de gobierno junto con la arquidiócesis de Morelia han definido los pormenores, la logística del Papa Francisco en su visita a la capital michoacana. De acuerdo con el vocero, uno de los principales mensajes de su santidad del Papa Francisco es el llamado a la reconciliación y la concordia. Por esa razón, el tema central en la misa y reunión que sostendrá con menores en la Catedral de Morelia será de ofrecer paz a los niños que viven en violencia. Los menores serán acompañados de 96 adultos, uno por cada ocho niños para que se mantenga el orden y su seguridad esté completamente resguardada. Mientras que afuera del principal recinto católico de la ciudad de las Canteras Rosas se prevé que el Vicario de Cristo sea recibido por el Coro Municipal Suma de Voluntades es compuesto por 250 voces infantiles. Escuchemos lo que dice el obispo auxiliar de Morelia, Carlos Suárez, quien aseguró que son diversas las instancias que se encuentran trabajando en la logística de la visita del Papa Francisco. Mañana ya es día 1 de febrero, faltan unos 15 días nada más, y ya nos presentaron y aquí están los padres que están directamente trabajando de parte de la arquidiócesis por esta Avenida del Papa, porque hay muchas instancias que están trabajando por esto, no nada más la arquidiócesis, pero aquí estamos los que de una u otra manera tenemos alguna responsabilidad aquí. Ya se los presentaron y por lo mismo, pues, yo dejo la palabra para que ellos o ustedes, como sea un poco la dinámica, empiecen esta rueda de prensa. El vocero del arquidiócesis, el padre Leopoldo Sánchez Pérez, habló precisamente de esto que le anticipaba, cómo estarán distribuidos los niños que son invitados a Catedral a escuchar el mensaje del Papa Francisco en su visita a Morelia. 144 niños de colegios católicos, habrá también 10 niños con discapacidad, ocho niños con cáncer. Tendremos la representación de la cultura pourepecha a través de 20 niños. También contaremos con la presencia y la participación musical del coro Suma de Voluntades con 250 participantes. Para el proceso de selección se tomó en cuenta las distancias y traslados, razón por la cual se concentra fuertemente la participación de los niños, como ya lo dije, en la ciudad de Morelia. Le comento que será a partir del 14 de febrero a las 8 de la mañana cuando comience el operativo para cerrar algunas vialidades aquí en la capital michoacana. Esto lo ha dado a conocer la arquidiócesis de Morelia y las autoridades del gobierno del estado, así como el ayuntamiento de esta ciudad. Asimismo, presentaron la aplicación que contiene toda la información sobre la visita del sumo pontífice, la cual se encuentra en www.papaelmich.mx, la cual contiene datos del recorrido, la ubicación de los campamentos, los cortes de circulación, los estacionamientos al norte y al sur de la ciudad, también los hospitales y clínicas que prestarán sus servicios, las rutas de emergencia, las vías del transporte público y también los puestos de socorro para atender las emergencias que se generen. En una primera instancia, el 14 de febrero, el acceso al tránsito vehicular será limitado, permitiendo únicamente el tránsito local y también servicios de emergencia por la ruta papal. Para el 15 de febrero, a partir de las 7 horas, se restringirá en su totalidad el acceso a vehículos y no se permitirá el estacionamiento de vehículos, por lo que será zona peatonal. La liberación de la circulación será conforme vaya pasando el Papa Francisco, considerando las condiciones de seguridad para todos los moririanos, michoacanos y también los visitantes. Se instalarán 350 puntos de control vehicular hacia el norte y el sur de la ciudad, aproximadamente dos a tres calles paralelas a la ruta del Papa, ubicando de esta manera el ingreso a la zona peatonal sin ninguna restricción a los transeúntes. Sin embargo, estará limitado el acceso al tránsito vehicular permitiendo únicamente el tránsito local y también servicios de emergencia, esto para el 14 de febrero. Asimismo, los trabajadores de la zona se les permitirá el paso peatonalmente a cualquier hora, mientras que los negocios deberán tomar sus medidas para abastecerse y para hacer uso de los vehículos para los estacionamientos de la zona que quedará peatonal. Se recomienda a los dueños y responsables que lo hagan con 48 horas de anticipación y respecto al transporte público especificó que no se suspenderá ninguna ruta, por lo que se acordó con la Comisión Coordinadora del Transporte generar algunas estrategias para que las rutas se encuentren tanto en la zona norte así como en el sur para poder atender la demanda. En esta rueda de prensa donde se da a conocer esta estrategia estuvo Alberto Suárez Inda, el cardenal, aseguró que la visita del Papa Francisco es un evento importante sin duda para la Iglesia Católica. Esto, pues se cuida la salud, se cuida el transporte, se cuida el orden, la seguridad, la alimentación, tantas cosas que, pues un ser humano de carne y hueso como es el Papa Francisco el mismo somos todos los habitantes de esta tierra requerimos y necesitamos de una buena coordinación. La Iglesia es un evento importante que nos llama a una transformación interior, a un cambio que el Papa Francisco, un reformador de la Iglesia, nos pide para que seamos una Iglesia en primer lugar más misionera en el sentido de no encasillarnos, no encerrarnos y no considerarnos privilegiados, sino siempre agradecidos con Dios y pues por último creo yo que el Papa nos invita también a la austeridad y en ese sentido yo siempre he dicho que bueno que aprovechemos lo que ya está construido los estadios, no vamos a hacer un escenario faraónico, bueno, en algunas partes quieren reunir a mucha gente, será más difícil aquí la limitación hace que muchos no van a poder estar dentro de los estadios, además ya se ha insistido el Papa ha querido que cada evento tenga una proyección nacional, entonces el encuentro con los sacerdotes religiosos, seminaristas de toda la República prácticamente ellos llenarán el estadio Menosiano Carranza porque estamos esperando 20 mil asistentes que vienen de las 93 diócesis Y el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar habló también de las actividades que estaba realizando el ayuntamiento para la visita del Santo Padre En esta actividad las autoridades tenemos la obligación de trabajar en lo que es mantener el orden de la ciudadanía, en lo que es la logística, el poder hacer que nuestra ciudad funcione con la mayor seguridad, en la medida de lo posible, con normalidad en esos días y bueno pues yo quiero hablar específicamente cuatro cosas, la primera es que estamos trabajando de manera coordinada el gobierno del Estado, el gobierno federal y el gobierno municipal para pues lograr tener estas características que mencionaba, el municipio tendrá un evento de entrega de las llaves de la ciudad a el Papa Francisco, este evento será en las afueras de Catedral en la avenida Madero el día 16 en su visita a las más o menos cuatro de la tarde. Vemos bueno, el Instituto de la Juventud Moreliana ha iniciado una convocatoria para poder hacer una figura viviente para que cuando el Papa viene en el helicóptero pueda ver desde arriba esa imagen y pues la finalidad es darle la bienvenida a nuestra ciudad de Morelia para que esta figura pues pueda verse en muchos lugares del mundo y pueda verse en nuestra ciudad. Y en esta décima entrega que le tenemos sobre el Papa Francisco en esta ocasión mi compañera Gabriela Resillas le recomienda el libro El Nombre de Dios es Misericordia. Con el paso de los días vemos en las tiendas en las calles o en internet la venta de diversos artículos sobre el Papa Francisco con motivo de su muy cercana visita. Puedan observarse tazas o playeras con imágenes de su santidad que puedes comprar a un costo muy accesible. Entre dichos artículos no se quedan atrás las publicaciones y libros que hablan sobre el Papa Francisco sobre su vida sobre sus opiniones contundentes y relevantes o bien sobre las cualidades de este peculiar pontífice. Es por eso que en esta cápsula le hacemos a usted una recomendación de lectura sobre el Papa Francisco y se trata del libro El Nombre de Dios es Misericordia una conversación con Andrea Tornieri. Dicha obra publicada en el mes de enero del presente año en 86 países y traducido a 16 idiomas aborda el punto de vista del Papa sobre la misericordia y el perdón sobre todo de la Iglesia Católica. El libro tiene un formato de entrevista según el cual el Papa Francisco dijo ser más digerible y entendible con preguntas directas y respuestas sencillas para su comprensión. De acuerdo a la opinión de expertos y celebridades el libro no contiene noticias inéditas o revelaciones es más bien un libro para conocer y poner en boca de todos la misericordia además de que es un libro emocionante y que siempre hay que traer consigo. El Papa Francisco está en boga se habla de él por doquier ahora más que antes por ende conocer un poco más de la sabiduría y personalidad humilde de Francisco a través de libros y obras en donde él contribuye como el eje de las respuestas a diversos temas es acercarse más a un personaje en el que el mundo entero pone hoy sus ojos. Puedes encontrar esta obra en diversas librerías reconocidas y centros comerciales. Es un libro que sin duda no se puede dejar pasar. Para La Voz TV Gabriela Resillas información de la cobertura del Papa Francisco lo previo durante y después de la visita por supuesto a través de la plataforma multimodal de La Voz de Michoacán consulte nuestro sitio en www.lavosdemichocan.com.mx ahí usted podrá navegar en este mapa que pues ha sido ya presentado de manera oficial sobre las rutas que se tienen previstas para que puedan ustedes nosotros podamos estar desplazándonos durante los días previos y durante la visita del Papa Francisco y por supuesto también mañana en la edición impresa de La Voz de Michoacán por cierto en el estudio va a estar en unos minutos más la titular de la Comisión Coordinadora del Transporte con quien también hablaremos de este tema mientras tanto hacemos una pausa regresamos con más información seguimos aquí en La Voz de Michoacán prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida la cruz mausoleos y funeraria nichos para siempre recordarnos salas de velación para un digno homenaje agradecerles desde hoy al 314-6060 tú eliges el camino y Utec te respalda estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías civil ambiental administración de obra topografía y geología en sólo tres años y colegiaturas accesibles examen de admisión cada sábado sin costo inscripciones abiertas universidad tecnológica de la construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán en La Voz Pack sabemos que cada segundo cuenta ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras llámanos al 327-1986 La Voz Pack entregando oportunamente un servicio más de La Voz de Michoacán Somos una empresa 100% mexicana Grupo Tenerife se ha consolidado por la creciente confianza que deposita nuestros clientes en todos nuestros productos confianza que respalda nuestro liderazgo como importadora y comercializadora de productos forestales y piedras naturales Grupo Tenerife la naturaleza en tu espacio Son las 9 de la noche con 29 minutos y continuamos con más información ha llegado el momento de pasar a los datos nacionales con la voz de mi compañera Grecia Rojas A unas semanas de la visita del Papa Francisco a Chiapas Eloisa Alfaro Pola presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas reportó una ocupación de más del 80% de las reservaciones Son pocas las habitaciones que quedan incluso ya será difícil albergar a grupos pero personas solas pueden encontrar algunos espacios admitió No nos vamos a dar abastos será insuficiente el hospedaje en Tuxtla Gutiérrez el ayuntamiento estará habilitando algunos espacios con albergues resaltó Por ello pidió a quienes planean viajar a la entidad para ver al sumo pontífice lo hagan si tienen reservaciones de no ser el caso es preferible no hacerlo En el municipio de San Pedro Nuevo León elementos de la Secretaría de Marina detuvieron el fin de semana al presunto líder local del cártel de los Beltrán Leiva a quien se le señala como responsable de asesinatos extorsiones y narcotráfico en esa entidad Durante un operativo en la colonia Santa Ingracia municipio de San Pedro infantes de la Marina capturaron al cochi o también conocido como el comandante 19 quien junto con 7 personas fueron trasladadas para tomar su declaración a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada a la Procuraduría General de la República Los detenidos son señalados como los responsables de una serie de asesinatos en el municipio entre los que destaca el homicidio de familiares de los funcionarios del Ayuntamiento de San Pedro por lo que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los detenidos Los valet parking se han convertido en una extensión de los franeleros pero disfrazados de etiqueta estacionan los coches en las calles manejan exceso de velocidad y hasta se han asociado con los viene-viene para apartar los lugares en la vía pública aun cuando hay parquímetro cerca La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México en su artículo 52 establece que cuando un negocio no cuenta con estacionamiento propio podrá contratar un servicio de valet parking que tenga los cajones suficientes para estacionar los autos de sus clientes Esta ley también menciona que está prohibido aparcar en la vía pública o en las banquetas Son contados los casos en donde se cumple la norma la gran mayoría de los valet se apropian de las calles y esta situación queda impune ante los ojos de la autoridad Los tres papamóviles fabricados en México se encuentran listos para la visita del Papa Francisco que tendrá lugar este mes de febrero afirmó el secretario general de la conferencia del episcopado mexicano Eugenio Lira Rú García En conferencia de prensa Lira Rú García dio a conocer que ya se terminaron de construir los papamóviles que abordara el pontífice durante sus recorridos Detalló que se trata de vehículos descubiertos tipo pick-up en cuyo centro se encuentra el asiento giratorio del Papa y a los costados hay dos sillones que serán utilizados por el secretario o asistente del pontífice y el obispo de la sede anfitriona El Papa Francisco recorrerá alrededor de 400 kilómetros durante su visita a México que comprende cinco entidades federativas del país Según la conferencia del episcopado mexicano en algunas ciudades estará haciendo una combinación de vehículos cerrados y el papamóvil sobre todo en aquellas áreas en las que prácticamente no hay población en especial en las cercanías a los aeropuertos La Comisión Nacional del Agua reportó la caída de nieve en la rumorosa Baja California De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional también se prevén nevadas y lluvias heladas en las zonas montañosas de Sonora Chihuahua y Baja California En un comunicado el organismo alertó que la novena tormenta invernal se localizará sobre el suroeste de Estados Unidos y el Frente Frío número 35 se extenderá del norte de Chihuahua hasta Baja California Sur Asimismo pronosticó lluvias fuertes en Chihuahua lluvias aisladas en Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora y Durango así como vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California Sur y superiores a 70 kilómetros por hora en Baja California Sonora Durango y Chihuahua El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano en la sesión general con el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abrió los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la 63ª legislatura La declaratoria de apertura fue a las 11 con 19 minutos con la presencia de 76 senadores y 372 diputados federales El segundo periodo donde los grupos parlamentarios han definido su agenda legislativa en la cual destacan reformas de seguridad y justicia así como el paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción Y después de hacer un recorrido por el país nos vamos por el mundo con la información internacional La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que el brote del virus del Zika que ha sido vinculado con defectos congénicos en América constituye una emergencia sanitaria mundial Horas antes el portavoz de esa agencia adscrita a la ONU había dicho que la conferencia serviría para decidir si se debe aumentar los esfuerzos internacionales inmediatamente para combatir el brote En 2014 la OMS declaró una emergencia sanitaria en torno al ébola El jueves pasado la directora general de la OMS dijo que el nivel de alarma es extremadamente alto a pesar de la falta de vivencia de que el Zika es la causa del aumento en el número de bebés nacidos en Brasil con cabezas inusualmente pequeñas La OMS estima que habrá unos 4 millones de casos de Zika el año entrante El presidente de Estados Unidos Barack Obama pedirá al Congreso 755 millones de dólares para la investigación sobre el cáncer en su propuesta presupuestaria de 2017 Un esfuerzo que se enmarca en la nueva campaña contra la enfermedad que encabeza el vicepresidente Joseph Biden Esa iniciativa anunciada por Obama en su último discurso del Estado de la Unión en enero echará a andar de manera inmediata con la asignación de 195 millones de dólares para la nueva investigación sobre el cáncer en los institutos nacionales de salud durante el actual año fiscal que concluye el 30 de enero Obama anunciará su última propuesta presupuestaria el próximo 9 de febrero cuando se conocerán más detalles sobre la partida destinada a la nueva campaña contra el cáncer Mercedes Benz celebra 130 años de haber obtenido la patente más significativa de la era industrial un vehículo motorizado impulsado por un motor de gasolina lo que dio origen al famoso triciclo motorizado patentado Benz el cual estuvo detrás del desarrollo automovilístico del siglo XIX en el marco de la celebración la marca vio conocer el nuevo clase E el vehículo con la capacidad tecnológica de revolucionar la industria automotriz Una víctima de violación por parte del grupo extremista Estado Islámico el Papa Francisco y el equipo de ciclismo femenino afcano están entre los candidatos conocidos para el premio Nobel de la Paz 2016 cuyo plazo de postulación vence el lunes El comité noruego del Nobel de cinco miembros recibe típicamente más de 200 postulaciones para el premio y mantiene sus candidatos en secreto durante 50 años Los miembros del panel pueden presentar sus propias postulaciones durante una reunión el 29 de febrero Conservacionistas han hallado una población desconocida de más de un centenar de leones que habitan en una reserva remota en el noroeste de Etiopía Se cree que los leones han habitado esta región durante siglos pero la comunidad internacional desconoce su presencia El león es una especie amenazada ya que sus poblaciones han disminuido entre un 50% y un 75% desde 1980 hasta alcanzar un tamaño que solo representa el 8% del número de leones que una vez llegaron a habitar el continente africano El gobierno argentino dijo el lunes que analiza recortar los subsidios que otorga a las tarifas de gas para consumo doméstico como parte de su intento por equilibrar el presupuesto días después de haber anunciado una fuerte subida en el costo de la electricidad por una reducción en las subvenciones Las tarifas del gas no están tan desactualizadas como las de la energía eléctrica que se mantuvieron prácticamente congeladas por más de una década con el fin de evitar presiones inflacionarias El gobierno de Mauricio Macri que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015 aplicará a partir de este mes las nuevas tarifas de electricidad Y ahora nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Jacqueline Ramírez que nos tiene todos los detalles del ámbito de los espectáculos Muy buenas noches queridos televidentes mi nombre es Jacqueline Ramírez y si usted quiere saber por qué Adele le dijo que no un rotundo no a Donald Trump pues acompáñenme a un recorrido en el mundo de los espectáculos La cantante británica Adele indicó hoy que no quiere que el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump utilice una de sus populares canciones para promocionar su campaña electoral El polémico empresario estadounidense cuyo eslogan para promocionar su candidatura a la Casa Blanca es Hagamos Estados Unidos grande de nuevo utiliza como fóndula la canción Rolling in the Deep perteneciente a su segundo álbum 21 de la exitosa solista londinense Adele no ha dado su permiso para que se use su música en ninguna campaña política La edición 2016 de Nuestra Belleza México coronó a Cristal Silva originaria de Tamaulipas como la mujer más bella de México quedando como suplente la finalista de Sonora Irma Miranda el segundo lugar lo obtuvo Geraldine Ponce de Nezorid el tercero fue para Naomi Garza de Nuevo León mientras que la cuarta posición la ocupó Yaris Cheydez de Yucatán con la corona puesta y visiblemente emocionada la reina prometió el triunfo universal ser nuestra belleza ha sido uno de mis sueños más grandes no se imagina mi felicidad estoy comprometida vamos por Miss Universo Los dos protagonistas de Zoolander 2 Ben Stiller y Owen Wilson se pusieron bajo la piel de sus personajes este fin de semana en Roma y simularon ser maniquíes al interior de una tienda de Valentino Los actores tras Derek Zoolander y Hansel posaron por varios minutos en las vitrinas de la exclusiva Casa de Modas y atrajeron a numerosos fotógrafos de la capital italiana en una habitación atemporal se reúnen a Adele y Mozart ella quiere reescribir la música de Hello Mozart le propone utilizar el requiem ella accede es una forma poderosa para transmitir la melancolía de su canción así lo entienden de Piano Guys en un video de Youtube la banda de pianistas creó una mezcla de lacrimosa Regem de Mozart con el tema Hello de Adele ellos la compusieron pensando en un trabajo en conjunto entre ambos músicos así lo explican en la descripción de su interpretación en Youtube hasta aquí la información en el mundo de la farándula ahora acompáñenme a un recorrido en el mundo de la cultura Yoko Ono llega a México con Tierra de Esperanza una selección de sus obras que versa sobre la guerra la paz la violencia el género o el poder de los pequeños actos y que busca despertar conciencias a fin de construir un mejor país señaló el artista japonesa Tierra de Esperanzas es una tierra que todavía no se ha construido por favor lleva tu corazón a esta Tierra de Esperanzas para hacer de este un país bonito y esperanzado destacó Hoy Ono viuda de John Lennon en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México Una barca funeraria de madera de hace unos 4.500 años ha sido descubierta en la necrópolis de Abusir al sur de las pirámides de Giza anunciaron hoy las autoridades egipcias que destacaron que su estudio puede revelar datos importantes sobre su uso y construcción de estos objetos La barca de 18 metros de largo está en muy buenas condiciones porque la arena del desierto protegió las tablas de madera y las fibras vegetales empleadas para unirlas lo cual puede aportar información inédita sobre cómo se construían estas barcas señaló el Ministerio de Antigüedades egipcio en una nota La mayoría de los barcos funerarios encontrados hasta el momento estaban en mal estado o separados en piezas pero a partir de este nuevo hallazgo se podrán estudiar los materiales y el modo de ensamblarlos en el Antiguo Egipto destacó el departamento Los pintores cubanos René Portocarrero Amelia Peláez y Roberto Fabelo figuran entre los artistas plásticos más plagiados por los falsificadores involucrados en el lucrativo negocio de obras de arte en la isla según revela hoy el periódico oficial Juventud Rebelde La directora del Registro Nacional de Bienes Culturales de la isla Marisela de las Nives Ramos Díaz aseguró que los autores fallecidos más falsificados son conservando Cabrera Amelia Peláez René Portocarrero José María Mijares Fidelio Ponce Sandú Dariez Lolo Solvedilla Mario Carreño y Cundo Bermúdez en este sentido añadió que si como consecuencia de los hechos se causa un grave perjuicio la sanción es de 2 a 5 años de prisión y cuando la obra adquirida ha sido vendida la sentencia de falsificación deviene evidencia para seguir un proceso por estafa delito contra la propiedad intelectual o por tentativa de estafa están exactamente las 9 de la noche con 44 minutos regresamos vamos a una pausa tenemos información todavía de seguridad y de las regiones así es que siga con nosotros aquí en Agustín nos vemos Gracias por ver el video. Tu casa estará súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece, circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte, donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. Tres en la Bosque ve llegado el momento de pasar a la información de seguridad. Le comparto que un fuerte accidente en la autopista siglo XXI se registró a la noche de este sábado. Una persona murió en el choque. El impacto fue entre un vehículo y un tráiler y de acuerdo a los primeros reportes, el chofer del vehículo fue quien murió. El automovilista, que falleció al impactarse su unidad contra un tráiler, era agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia, según trascendió en el trabajo de investigación. Y en Zamora, un hombre que fue ultimado de un balazo en el cráneo, estaba maniatado y tenía los ojos tapados con cinta industrial, fue localizado a la mañana del domingo por unos transeúntes en las calles de la Colonia La Floresta de La Urbe, a donde acudieron los elementos de la policía de Michoacán para resguardar la zona. El difunto está en calidad de desconocido, es una persona de aproximadamente 30 años de edad, de piel morena clara, usaba un pantalón de color café, una chamarra azul y una camisa cuadros de color azul. Estaba tirado en un predio situado en la esquina de las calles Lago Norte y Río. Unos paramédicos arribaron al área y confirmaron el deceso del ciudadano. Y un total de 240 vehículos calcinados, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el resultado de un fuerte incendio registrado en el corralón estatal número 1, ubicado a un lado de la agencia de autos Fiat y entregado a la Procuraduría General de Justicia. Por un lado, por una fortuna, por fortuna, perdón, no hubo víctimas humanas que lamentar. El comandante Mario Montiel Delgado habló del reporte de incendios y del combate al mismo. Todavía no, ahorita todavía estamos elaborando en las operaciones del combate de incendios y estamos en el tema del implemento de los vehículos. Aproximadamente, ¿a qué hora se registró el incidente y cuántas horas duró el combate? Catorce, cincuenta horas más o menos tenemos el reporte y son unas dos horas y media. Hemos subnistrado 45 entre el Estado, municipio y el municipio de Tarimero, que también nos ha apoyado con elementos. Aquí el tema es el combustible almacenado en este lugar. La causa, pues, recuerda que estamos en el nuevo sistema de justicia penal y tendría que ser un perito que determine la causa o el momento. Y este fin de semana, ciudadanos, académicos y familiares del doctor José Manuel Mirérez Valverde se manifestaron en la plaza Benito Juárez. Esto en protesta por la liberación del fundador de las autodefensas de Tepalcatepec. En su discurso señalaron que tienen un documento listo que será entregado al Papa Francisco este 16 de febrero en su arribo a la capital michoacana. Esto con la finalidad de que conozca la problemática que existe en el país con los procesos políticos. Asimismo, demandaron al gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, sea el conducto para que las autodefensas presos, desde hace más de un año, sean liberados de inmediato y consideran una injusticia el encarcelamiento del doctor de profesión. Yo soy Arturo Trujillo, que nos tiene toda la información de los deportes. Muy buenas noches, Arturo. Muy buenas noches, Anita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos tienes para este inicio? Les tengo todo el resumen del partido entre Monarcas, Morelia y las Chivas de Guadalajara, que Monarcas, por cierto, ganó por fin y con esto me da un poco más de tranquilidad en el tema de la porcentual, Anita. ¿Pero qué te parece si vamos a ver la nota informativa? ¿Vamos? Vamos a ver. Un Morelia contundente superó 2 por 0 a Chivas de Guadalajara en un duelo de morbo por el tema porcentual y de este modo el equipo michoacano dio alcance a su rival en turno en la lucha por el no descenso. El atacante paraguayo Pablo Velázquez al minuto 38 y el mediocampista Juan Pablo Rodríguez al 50 fueron los autores del vital triunfo de Monarcas, su primero del torneo clausura 2016, mientras los rojiblancos siguen sin ganar. De este modo, tras el juego de la fecha 4, Morelia llegó a 5 puntos, en tanto Chivas se estancó con 5 unidades. En el descenso, ambos tienen 99 unidades en 89 partidos. Los dos equipos salieron al terreno de juego conscientes de que el tema porcentual sigue en juego y la presión puede aumentar, así que cada club con su estilo trató de hacer daño al arco rival, pero sin hacer protagonistas a los porteros. Monarcas comenzó a recuperar el balón, a mostrar orden, y en una acción donde Chivas, que había hecho mayor esfuerzo, estaba mal parado atrás. Dentro del área, Luis Gabriel Rey, con gran técnica tocó de pecho a Pablo Velázquez, quien sin dudar, remató de primera intención para superar a Cota y firmar el 1 por 0. Con la obligación de ir por el empate, Guadalajara adelantó líneas, pero ese arriesgue lo pagó caro en las primeras de cambio en el amanecer del segundo tiempo. El rebaño sagrado, buscó la paridad en una acción a balón parado y la mala ejecución propició el contragolpe letal de los michoacanos. Eisner Loboa tomó el balón adelante de la media cancha luna de su campo, y sirvió en largo para la escapada del Chato Rodríguez, quien sabedor de su poca velocidad, ante la presión de los defensas, observó a Cota adelantado y disparó fuera del área para hacer un golazo que significó el 2 a 0. Al término del encuentro, estas fueron las reacciones de los entrenadores. Fue una victoria muy difícil, siempre se requiere un poquito de un grado de fortuna, y hoy creo que todo lo que no habíamos tenido en el pasado, hoy lo tuvimos, pero el equipo hizo lo suficiente para merecer la victoria, porque saben ustedes que son muy esforzados, son gente muy profesional, y la verdad que me encuentro muy contento con todos ellos, pero la victoria tiene un sabor especial, porque es un rival con el que estamos peleando. El inicio mío fue prácticamente en este estadio, donde ganamos 2 a 1 en un partido de copa, y seguramente no merecíamos ganar, y ganamos. Y a veces el fútbol gira al revés, merecés y no ganás. Ahora, está en la sabiduría y en la tranquilidad de cada uno de nosotros, mantener, digamos, a lo que entrenamos, mantener la seriedad, y no desesperarnos. Digamos, yo, hasta el último minuto que está en Chivas, voy a dar el máximo, y los jugadores lo están dando. Ya va a llegar, tengo fe que va a llegar, los momentos buenos. En la pretemporada les había hablado a los jugadores que íbamos a pasar por invierno, primavera, otoño y verano. Bueno, está tocando un otoño-invierno. Pero bueno, la frialdad y la tranquilidad para trabajar debe ser aquella que nos saque de esta situación. Gracias. Informó para La Voz TV, Arturo Trujillo. Los jugadores se mostraron contentos después del resultado positivo que obtuvo la monarquía. Vamos a ver lo que dijeron los jugadores después del partido. Era ganar porque ocupábamos ganar en casa, teníamos mucho tiempo que no ganábamos. Se ocupaba ganar por lo de la parte porcentual y porque es un rival casi directo o uno de los directos o involucrados de la parte porcentual y que, como tú bien lo dices, lo involucras más a ese tema. Sin embargo, era ganar. Y bueno, ahora hay que, digo, tranquilos, estamos tranquilos, vamos a tratar de seguir trabajando como siempre lo hemos hecho y nada más, ¿no? Pues hizo falta hacer goles. La verdad que este equipo estuvo insistiendo desde el primer tiempo. Al final, dos jugadas de ellos nos hacen dos goles y bueno, ya el portero también colaboró mucho en que se mantenga el cero de Morelia. Estamos contentos, ganamos en casa, que eso es importante para nosotros, ¿no? Lo importante es que el equipo ganó y jugamos bien en casa, que eso es lo que estamos buscando. Claro, sí, fue una jugada que venimos trabajando. La verdad que con Rey es impresionante jugar, es un jugador de mucha experiencia y de mucha jerarquía, entonces eso ayuda mucho a uno. Sí, sabíamos que era un partido que podría ser un parteaguas, ¿no? Si bien para nadie está definido eso, faltan muchas jornadas todavía, el equipo no debe decaer, ¿no? Ni ser pesimista, hay que... En equipo como Guadalajara a veces se adora mucho el drama, ¿no? Y siempre se tratan de generar crisis, pero el equipo debe ser fuerte y estar preparado para ello. Bueno, pues ahí tiene la información, Anita. Con ese resultado, Morelia queda en la décima, sexta posición, es antepenúltimo, solamente por arriba de Chivas y de Dorados, pero con Chivas está empatado en cuanto a puntos, pero solamente por la diferencia de goles, que son cinco. Pues muchísimas gracias, Arturo, por toda la información de los deportes. Con esto nos vamos a hacer una breve pausa, el regreso estará con nosotros en el estudio, la titular de La Cocotra. Síganos en nuestra señal de internet, www.lavozdemichuacán.com.mx. ¡Gracias! 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 Estarás súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. ¡Ay, me calma! ¿Me prestas tu celular? ¿Sabes que me quedé sin datos y quiero ver mi face? No, porque me cambié en Excel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes. ¡Redes sociales ilimitadas! ¿No quería que Excel era caro? Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. Bien, estamos de regreso aquí en La Voz TV. Le anticipábamos que esta noche estaría con nosotros la titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Julieta Gallardo, Mora, a quien le agradezco bastante que nos acompañe en nuestro estudio. Importante que esté aquí con nosotros, Coordinadora. Mucho gusto de que me hayas invitado aquí a tu programa, Jorge, y bueno, pues estoy para servirles y para darles cualquier información que sea de utilidad para todos los michoacanos. Pues iniciemos rápidamente, Coordinadora, y es que durante la visita del Papa Francisco, indiscutiblemente el transporte público jugará un papel coyuntural para miles de morelianos ¿cuál es la estrategia que tienen prevista Coordinadora? Bueno, junto con las autoridades correspondientes aquí del municipio, seguridad pública, municipal, protección civil y todos los involucrados en el tema, hemos estado trabajando al respecto y por supuesto yo con esta responsabilidad que tengo he trabajado este tema con todos los transportistas involucrados en el sector. definitivamente ellos están interesados están emocionados lo puedo decir por esta visita y poder participar ellos en dar este servicio como se lo merecen los michoacanos como los visitantes que tendremos en esta gran capital. Bien, no parar el transporte. Definitivamente no, pues si paramos el transporte se colapsaría toda la movilidad de las personas que vienen a visitarnos incluso de las mismas de los mismos ciudadanos lo que se está haciendo es de acuerdo a los cortes que va a haber de circulación se está tomando en cuenta todas las rutas que circulan en esta capital para que puedan prestar el servicio y los usuarios de las mismas lo puedan utilizar en normalidad de acuerdo a los cortes que están implementados. Bien, por ejemplo si voy a atravesar de norte a sur el transporte público si estará operando coordinadora. De norte a sur si, los que por ejemplo sería todo lo que es la zona de salida a Salamanca todos llegan al Pípila pues bueno hasta ahí sería el primer corte llegarán al Pípila retornarían pues definitivamente todos los que tengan que atravesar la ciudad tendrán que hacer un, tendrán que caminar y si se les pediría que tomaran sus precauciones porque en este caso pues no van a tener posibilidades de atravesar en la unidad sino pasar caminando la zona peatonal que estará restringida para ello. Bien, no sé si me pueda recordar cuáles son las zonas peatonales que estarán implementándose entiendo donde pasa la ruta del Papa Francisco dos cuadras serían tres cuadras tres cuadras al norte al sur al este los cuatro puntos cardinales serían tres cuadras aledañas y al menos esa zona esas tres cuadras hacia cada uno de los puntos cardinales será peatonal totalmente va a ser peatonal pero bueno pues aquí en este caso vamos a poner un ejemplo me han preguntado mucho sobre el tema de la ruta que sale de Shangari que es la morada que va de Shangari a hospitales los mismos transportistas con la colaboración de ellos definimos la ruta que van a seguir para que este servicio en hospitales no se vea suspendido y sobre todo no tenga un impacto social que perjudique a las personas que llegan con alguna enfermedad o que van que pierdan que puedan poder ver sus citas bien la cercanía que se les va a tener es definitiva pero sobre todo lo más importante es que esa información se les dará en cada una de las rutas bien coordinadora por ejemplo el Papa arriba al aeropuerto y del aeropuerto se desplaza el Venustiano Carranza que es el primer punto ¿toda esa zona estará sitiada por decirlo de alguna manera? no su santidad va a llegar al aeropuerto del aeropuerto toma el helicóptero y llega a Ciudad Industrial si hay de Ciudad Industrial es de donde partiría en el Papa Móvil al Venustiano Carranza toda esa zona que comprende en esta primera etapa va a estar igual cerrada con las tres calles al norte y al sur para que tomen sus precauciones los ciudadanos lo cierto es que si van a tener que transbordar cuando sea necesario definitivamente si van a tener que transbordar o muchas de las veces van a tener que caminar para poder atravesar lo que es la avenida Madero hasta cuando habrá normalidad es decir a partir de que día comenzarán con estos cierres peatonales y evidentemente que los usuarios del transporte público tendrán que tomar esas precauciones coordinadas ahora lo mencionaron en la rueda de prensa que se hizo que será a partir de las 8 de la mañana del domingo será peatonal con imparcialidades y definitivamente bueno pues sería el lunes lo que estaremos contemplando el martes y de acuerdo conforme vaya pasando la comitiva de nuestra santidad se irá desalojando la vialidad es decir domingo lunes martes y evidentemente el miércoles hasta que concluyan los eventos totalmente va a ser nada más 24 horas que sería el miércoles que es lo de el trayecto el previo pero bueno todo lo demás va a estar parcialmente ¿habrá desabasto de transporte porque indiscutiblemente todo el mundo buscará esta opción como medio de transporte porque de otra forma estará muy complicado que uno se pueda mover en su vehículo? bueno yo creo que tanto como desabasto no creo que haya desabasto porque pues los mismos líderes están contemplando este tema ellos por la experiencia que tienen en su mismo caminar y en su misma ahora sí que lo que tienen de su trayectoria en las rutas ellos no es la primera vez ellos lo comentaron ha habido desfiles ha habido diferentes eventos en los que nosotros hemos tomado nuestras precauciones y en base a eso van a hacer las propuestas para la misma en el mapa que estamos presentando ahorita en ese mapa son únicamente las rutas que están ahorita existentes pero vamos a ver se va a ver la posibilidad de ampliar estas rutas para que colonias que estén alejadas que no tienen el servicio se puedan hacer llegar a través del mismo transporte que nos vamos a ofrecer ¿calculan la cantidad de unidades que habrá circulando coordinadora? pues no porque aquí definitivamente yo tengo una cantidad dada de alta como prestadores de este servicio pero bueno pues habrá unidades que no estén en circulación que estén descompuestas etcétera etcétera pero esta unidad estaría en condiciones de acuerdo a los mismos líderes que me van a dar esa información para darla precisa y no dar una cifra equivocada bien coordinadora la seguridad las garantías que hay para los usuarios es decir yo si me voy a desplazar en una unidad con eso de que los piratas se quieren aprovechar que me gustaría abordar este tema en una ocasión posterior habrá operativos precisamente también para inhibir la presencia de estos pues no sé cómo se les podría llamar piratas así nada más de que no estén circulando y que pongan en riesgo a los usuarios aquí tenemos tenemos una ventaja o el ciudadano y sobre todo el visitante va a tener esa ventaja porque ya tuvimos hemos tenido pláticas con Profeco en donde definitivamente ellos también van a coadyuvar para que esto lo podamos nosotros pues operar dignamente como los michoacanos lo merecemos y sobre todo pues hacerles del conocimiento a estas personas que prestan este tipo de servicio pues que van a estar vigilados que vamos a estar haciendo operativos de vigilancia y sobre todo para que no haya cobros excesivos al respecto en este tema también se está haciendo un mapeo para nosotros presentarlo a los taxistas para que sepa el ciudadano de donde a donde tiene que cobrar tanto el costo de salida así sea de una cuadra es de 35 pesos vamos a corroborar este dato efectivamente como está porque si efectivamente se acuerda la distancia que hay costos de 45, 50 y 60 pesos pero eso nosotros lo vamos a determinar de donde a donde y para este sábado tendremos la reunión con los líderes de los taxis para poderles darle esta información pero sobre todo lo más importante es que ahora que estuvimos reunidos con los transportistas del servicio colectivo se les informó muy preciso de parte de Profeco que es necesario que en la parte exterior del parabrisas pongan el costo de lo que va a ser la tarifa del transporte urbano suburbano y forano bien coordinadora pues le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio y ojalá que pues en breve podamos volver a platicar ahora del tema de pirataje ahora con esta nueva política del gobierno de Silvano Aureoles como se va a atacar este problema que evidentemente ahí está y hay que hacer algo por supuesto que en ese tema estamos trabajando ya desde desde el mes de noviembre y eso ya lo estamos trabajando pero bueno eso es tema de otra conversación con mucho gusto te acompañaría gracias coordinadora es la coordinadora del transporte en Michoacán Julieta Gallardo Mora y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio agradecerle como siempre el favor de su atención invitarle para que nos acompañe el día de mañana en una emisión más de La Voz TV a nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo de mi compañera Ana Rosa García desearle una excelente noche y recordarle que usted ya está bien informado de la Voz TV a la Voz TV a la Voz TV antes de boz TV a la Voz TV a la Voz TV Gracias.